¿Tú estás en contra del aborto, Gloria? Te voy a ser sincera, porque no tengo pelos en la lengua y pues ni modo, me estaba haciendo la pregunta. Yo soy una gente que adoro la vida y respeto hasta la vida de una cucaracha, aunque me das más, ¿sí? Pero yo creo que una mujer tiene el derecho de decidir hacer con su cuerpo lo que quiere. Porque si los hombres quedaran embarazados, a mí se me hace que el aborto ya estaría permitido y regresar. ¡Gracias!